Buenos días, confinados y confinadas del mundo. Soy Mariel Martor, directora de la Escuela Marielo Casals y directora del Congreso Internacional de Tarot de Barcelona. Y como todos los días, vamos a sacar un consejo con las cartas del tarot. Y hoy estamos en nuestro 22 días de confinamiento. Y vamos a ver qué nos cuentan hoy. Hoy, ya veis que hoy os saludo desde mi jardín. Venga, vamos allá. Vamos a ver aquí qué cartas nos salen. La primera carta que nos sale es la carta de la muerte. Y la segunda, bueno, hoy tenemos aquí un día apañado. Y la segunda carta que nos sale es el caballo de espadas. Bueno, fíjate, si ahí la cosa iba de reinas, hoy la cosa nos va de caballos. Vamos allá, vamos a empezar por la primera carta, la carta de la muerte. Aún veis la carta que nos habla de los cambios. Y en esta carta del tarot Rider White, fijémonos que aquí tenemos el personaje de esta muerte que va a caballo. Y aquí podemos encontrar estos, cómo afrontan los cambios o cómo afrontan los muertes los distintos personajes. Tenemos aquí el rey. Hay el rey que se ha caído, no ha podido soportarlo. Tenemos aquí el obispo que aquí nos está pidiendo, por favor, yo no quiero cambios, yo no quiero morir. O los niños, los jóvenes, que son los que mejor aceptan estas circunstancias. Pero esperad aquí. Muy bien. Pero si nosotros mirásemos la carta de la muerte de Marsella, ya sabéis que yo trabajo con Rider y con Marsella, ¿qué podríamos ver? Aquí que vemos aquí que de alguna manera tenemos que cambiar las cabezas, tenemos que cortar con la cabeza maneras de pensar. Con las manos tenemos que cambiar maneras de hacer. Y con los pies tenemos que cambiar de rumbos. Y en estos momentos en los cuales nosotros estamos, de alguna manera, no nos toca que aceptar estos cambios. Y por lo tanto, a lo largo del día de hoy, tendríamos que ver qué maneras de pensar, qué ideas tenemos que cambiar, qué maneras de hacer tenemos que cambiar y qué rumbos hacia los que nos dirigimos tenemos que cambiar. Porque está claro que el mundo, como decíamos, ya no es el mismo y estamos en un momento que esto toca. Cuando la carta que tengo delante es la carta del caballo y de espadas, que recordemos que los caballos nos hablan, uno, de personas que van y que vienen. En este caso, personas de aire con las ideas y la comunicación es rápida. Dos, de circunstancias, circunstancias de aire, de comunicación. Y también, tres, nos hablaría de si las cosas van rápidas, la evolución, si es rápida o si es lenta. Por lo tanto, vemos que en estos momentos tenemos, nos están diciendo estas cartas, es que el talte es sabio. Estas cartas dicen que estamos en un momento de grandes cambios. Grandes cambios que nos vienen a toda prisa, que de alguna manera, cuando estamos aquí cambiando una idea, ya tenemos que volver a cambiarla. Cuando aquí estoy ya empezando un camino nuevo, ¡pam!, ya tengo que volver a cambiarla. Por lo tanto, estamos en un momento en que las cosas suceden súper rápidas y que de alguna manera tenemos que estar a la altura y de alguna manera tenemos que poder aceptar estos cambios e ir adaptándonos a estas circunstancias. También esta carta, otro concepto que tiene el caballo de espadas, es que tenemos que luchar a capa y espada por nuestras ideas. Por lo tanto, vemos aquí estos dos caballos que se están mirando. Dos cartas que son frías, porque vemos aquí que las espadas son frías porque son muy mentales, tenemos la carta de la muerte, que es muy rígida y de alguna manera estamos en un momento en el cual hoy podemos tener muchas noticias, tenemos mucha comunicación y tendremos que saber, ante todas estas noticias, estas comunicaciones que nos vienen y que nos acechan tan rápidamente, ¿cuáles me quedo?, ¿cuál es corto de raíz? Porque con la carta de la muerte, recordemos, con la carta de la muerte podemos cortar con cuál me quedo, cuál corto y qué cambios adapto a mi vida en estos momentos. De alguna manera vemos aquí, estos caballos también nos dicen que igual son las circunstancias que nos pueden, porque nosotros aquí, como va todo tan rápido, casi que no tocamos con nuestros pies en el suelo. Por lo tanto, vamos a ver aquí, hoy, yo diría aquí, los deberes serían buscaros una carta de la muerte, si puede ser de Marsella, y de alguna manera es, oye, voy a ver qué ideas tengo que cambiar en estos momentos, qué hábitos tengo que cortar y qué rumbos, caminos que ya no me sirven. Y esto, de alguna manera, pensemos aquí que con la carta del caballo de espadas, esto nos está pidiendo que tenga que ser rápido. Por lo tanto, vamos aquí, y también tenemos que ser capaces de poder cortar con aquellas noticias, con la muerte corto, aquellas noticias, o aquellas noticias, o aquellas teles, o aquellos programas que de alguna manera me estresan más que no me calman, porque esta carta también es una carta de estrés mental. Por lo tanto, aquí también es cómo yo puedo calmarme. ¡Wow! Vaya dos cartas en el día de hoy. Bueno, pues ya que tenemos dos cartas, que no nos han sido muy guays, pero bueno, la vida es la que hay y es la que nos toca. Hoy os traigo una muy buena noticia. Como todos sabéis, nosotros teníamos que hacer un congreso, el noveno congreso de Tarot presencial en Barcelona, y por motivos del Corán de Dios tuvimos que encerrarlo y anularlo. Pero nosotros nos hemos podido reinventar, y hemos sacado, y aquí tenéis la novedad, salió ayer, fijaros aquí, tenemos el noveno de congreso, el noveno congreso de Tarot virtual y online. Por lo tanto, apúntate porque podrás participar en él. Este congreso online empieza el día 10 hasta el día 19. Durante estos 10 días habrán 57 actividades online en las que tú puedes participar. Puedes ir a través de las redes, a través de Facebook o de nuestra página web, o a través de Escola Marielo Casals o siguiéndome a mí, podrás encontrar todas estas actividades. Las actividades que están en naranja son actividades en las cuales uno tiene que inscribir y son de pago. Pero la mayoría de estas actividades son gratuitas, y por lo tanto no tienes que inscribirte, solamente tienes que decir, hoy es día 10, ¿qué hay hoy? Pues te vas allí donde pone, donde tendrás aquí todo este planning, y de alguna manera podrás ir gratuitamente a todas estas actividades. Durante 10 días, 57 actividades. Para los que me seguís aquí a través de YouTube, que sois muchos, veremos aquí que el día, espérate que tengo que buscarlo aquí, el día 10 a las 17 horas, hora española, haré una charla gratuita para todo, que es transmutando los arcanos en tiempo de crisis. Día 10 a las 17 horas en YouTube, o también me puedes seguir a través de Instagram o de Facebook. Y mi charla, que es la charla inaugural, porque soy la dire, la directora, es transmutando los arcanos en tiempos de crisis. Te espero. Mañana yo haré un pequeño vídeo donde lo explicaré más concretamente, y lo podréis seguir a través de la web de la escuela, o también desde cualquiera de mis redes, de Facebook, Instagram, o a través de aquí de YouTube. Por lo tanto, ya os he puesto deberes. Los deberes son que tenéis que ver qué cosas tenéis que cambiar, y el segundo deber es que tenéis que buscar la información para poder apuntaros, tanto si creéis las de pago como las gratuitas, que mayoritariamente hay muchas actividades gratuitas, para que te apuntes y te las pongas en la agenda. Que tengáis un feliz domingo, y nos vemos mañana con otro pequeño vídeo.